Desde Jerusalén con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. Dos cohetes Kazam lanzados por palestinos desde la franja de Gaza cayeron el domingo por la mañana en el negevo occidental sin causar daños ni heridos. Esto ocurrió pese a las advertencias de la cantiller Tzipi Livni, que dijo el sábado que mientras que Israel no busca una escalada de violencia, responderá con fuerza si se registran más violaciones al cese del fuego. Según reportes, la Fuerza Aérea Israelí respondió a este ataque y habría cuatro muertos. El sábado, una cierta calma había retornado a la franja de Gaza y al sur de Israel un día después de que militantes palestinos dispararon 17 cohetes Katyuya y Kazam contra Zerot, Ashkelon y las áreas vecinas en respuesta a la muerte de un operativo palestino en Gaza. Una mujer israelí resultó levemente herida por las esquirlas y otros 15 fueron tratados por shock en el centro médico Barzilay. Fuentes gubernamentales dijeron que los próximos días serán cruciales para determinar si el cese del fuego con Hamas puede ser salvado. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa, Yud Barak, advirtió en contra de cualquier reacción apurada que pudiera desestabilizar aún más la situación. Sin embargo, este expresó que la situación es intolerable y que se deben tomar acciones en contra de Hamas y los otros grupos extremistas en Gaza. El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, tendría pensado impulsar la iniciativa de paz árabe del 2002, según la cual, a cambio de un retiro de Israel de los territorios conquistados en la guerra del 67, todos los países árabes le garantizarían paz y normalización de relaciones. Así lo reporta el periódico británico Sunday Times el domingo. El diario cita a un alto asesor del mandatario entrante, quien le habría dicho al presidente palestino Mahmoud Abbas que los israelíes estarían locos si no aceptan este plan que les aseguraría la paz con el mundo musulmán desde Indonesia a Marruecos. Un centro de investigaciones en Estados Unidos advirtió que el Oriente Medio está en peligro de acumular grandes cantidades de material nuclear durante la próxima década, que podrían significar 1.700 bombas nucleares. El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional dedicado a prevenir la proliferación nuclear recientemente publicó este reporte urgiendo al presidente Barack Obama a que tome medidas para que tal situación no se produzca. El ministro sin cartera, Amy Ayallón, quien perdió por poco las elecciones internas del laborismo el año pasado, anunciará sus planes de dejar el partido en una conferencia de prensa en Tel Aviv el domingo por la mañana. El ex jefe de la Marina y el Servicio de Seguridad General tiene planeado sumarse primero el partido Meymat del diputado Mijael Melchior en ruta a un nuevo frente de izquierda que sería constituido con méretz para las próximas elecciones del 10 de febrero. Las relaciones entre Israel y Gran Bretaña se mantienen tensas luego de que se conociera la intención de ese país de boicotear los productos fabricados en los asentamientos en la margen occidental. Esto ocurre una semana antes de que se produzca el arribo a Medio Oriente del canciller británico David Miliband. Este tiene planeado visitar Israel, la autoridad palestina, Siria y Líbano y conversará con los líderes israelíes sobre el plan de su país de etiquetar a la producción en los asentamientos. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.